Está complicado Belli Boni, muy, muy, me atrevo a decir que se va a llevar una sorpresa el día de la indagatoria cuando le lean la imputación fundada. Belli Boni está en el horno y podría ir preso, vamos a ver como filtra Laje y no Baresio que Belli Boni está complicadísimo, que cuando lo llamen ahora a indagatoria se podría encontrar con una grave y terrible sorpresa para él, buena para el resto de la población. Dice, todas las personas que fueron escuchadas en su calidad de beneficiarios del programa nacional de inclusión socioproductiva y desarrollo de potencial trabajo indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales que actuaron en comodidades de gestión. ¿Qué tal? O sea, los organizaciones sociales distribuían los planes. Pero ya se sabe eso. Claro, pero digo, primera vez que lo veo ahí, ¿no? El rol de esas unidades era garantizar y hacer posibles. Empecemos a encontrar nombres. Asociación Polo Obrero Cooperativa El Resplandor Limitado, ¿no? Después hay una imprenta más adelante que, bueno, acá está, Ediciones, Impresiones, Rumbo, SRL y Coxtex. Hay que empezar a tirar de la piola de allí para ver quiénes son, ¿no? Quiénes son. Para que entendamos que esto era una organización, no es que se le escapó. O sea, armaron, próxima, por favor, armaron una suerte de sistema, incluso con facturas truchas, para justificar lo que se estaba diciendo. Sí, ojo, yo te contaba ya, un sistema replicado en varios ministerios también, ¿eh? Claro. Donde el objetivo, ¿cuál era? Dinero del Estado, de nuestros impuestos, utilizarlo a título personal para hacer negocios. Este esquema, que en este sector, en el Ministerio de Desarrollo, es de planes sociales, en justicia es a través de la cara, digo, es el mismo esquema de utilización del dinero público para bienes, para... Total. Esto que ya sabíamos, pero que está escrito por el fiscal. La maniobra se vio complementada con la exigencia de quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiados de aquel programa de concurrir a movilizaciones políticas partidarias con banderas identificatorias, aportar sumas de dinero... Claro, acá tenés el 2% famoso. Claro. El 2% famoso que, recordamos, hace más de un año. Y agrega el fiscal. Y los testigos contaron que hasta tenían que votar por un candidato en particular, referenciado en el propio espacio político. Yo digo, Casanelo que saca una resolución y le dice, denle la comida. ¿A estos comedores se los va a dar? Que esa comida que él ordena repartir, son millones de kilos que el gobierno tiene para casos de emergencia, por caso, por ejemplo, de inundaciones. Hay colchones. Exacto. Y en su mayoría, creo que 3 millones de los kilos eran de yerba mate. O sea, no. De yerba de mala calidad que ya está denunciado. Que está siendo investigado, exacto, la compra. Faltó una parte de acá. Todo eso, si no lo cumplías, tenía sanciones. Obvio. Está en el requerimiento de publicita. Y después están todos los nombres de los 23 que han sido citados hasta el 25 de junio, en esto que accedíamos y quedábamos a la producción. Yo no me atrevo a juzgar a la iglesia, que en algunos casos con sus curas llega a lugares que no llega a nadie. Viste que le contestó Patricia Bullrich. Sí. Acá creo que fue el domingo. Le dijo, me gustaría hablar con Ojea porque me parece que no tiene información. Ojea, ya que se mete en esto. ¿No sabía que había comedores de este tipo? ¿Todos son iguales? Me parece que se complica la iglesia, que tiene un sesgo de... Bueno, sí. ¿No? De mirada hacia algunos cutas villeros y etcétera, etcétera. Pero bueno, quería dejar de mostrarlo para que veamos que no es un invento de los periodistas. No, no. Y que no hay que dejarlo caer este tema, ¿eh? Por eso todos los días. Todos los días tiene que estar así. Todos los días lo estamos. Lo último que viene aportando Capital Humano es la corroboración de que al menos, ya en la última parte, más de 1.600 comedores no existían, ¿no? Ratificaron y entregaron más prueba documental de la inexistencia de 1.600 comedores que sí recibían alimentos. Total. Llamativo. Está complicado, Belligoni, ¿eh? Muy. Está complicado. Muy. Me atrevo a decir que se va a llevar una sorpresa el día de la indagatoria cuando le lean la imputación fundada en qué temas. Muy complicado. Sí. Bueno, acá están. Estos son todos los que... Dina, Patricia y Hermann, todos, ¿no? Y el último, en el último lote, está ahí. Eduardo Silvio Belligoni, María de Soldado, Tivan Ortiz y Roberto Adrián Albornoz. 25 de junio a las 9, 11, 3 y 15. Bueno, Belligoni está complicadísimo ante la justicia. La verdad es que está en el horno. Está en el horno. Acabamos de escuchar que se le viene una sorpresita según Laje y Novarecio. Está muy complicado y se podría llevar el día de la indagatoria una sorpresa que para él no va a ser nada positiva, claramente. Para el resto de la población va a ser una buena noticia porque una persona que ha hecho las aberraciones, que ha hecho él, si es lo que determina la justicia, merecería estar preso. Es el 25 de junio. Como veíamos, esa fecha se le pudre. No le queda mucho. Estamos hablando de menos de un mes. Y toda ahí la lista teníamos, como veían, con fecha, con horario. Creo que a él le tocaba a las 9 de la mañana. Después había otra gente otros días y otros horarios. De hecho, había cuatro horarios ese día. O sea, no es el último gerente ni el único de la pobreza. Hay unos cuantos que lo llamaron indagatoria y se les podrían venir unas sorpresitas. Como ponen a veces en las redes, se vienen cositas. Bueno, sí, se vienen cositas. No muy positivas creo que para él. Hemos visto también como Milley ha dicho, el que las hace las paga. Acá, bueno, Milley es el poder ejecutivo. No puede tener injerencia sobre esto. Lo que sí puede tener injerencia, que es lo que han hecho hasta ahora, es de la mano de Petovelo en el Ministerio de Capital Humano, hacer hasta lo imposible para sacar a la luz todos los documentos que demuestren las irregularidades que se han llevado a cabo. Me parece que el camino es ese. Seguir mostrando cosas, seguir juntando evidencia. Mientras más evidencia tengan acá al 25 de junio, mejor. O sea, todo lo que puedan demostrar, declarar, conseguir de gente, de firmas. Y además, material sobra. Ese es el tema. Sobra gente. Han salido audios, han salido Whatsapp, videos, gente extorsionada. O sea, esto no es que pague porque es kirchnerista, que pague porque apoyó gobiernos anteriores. No, esto es que pague porque si realmente la justicia determina que lo que hizo es por lo que se lo está imputando, es terrible. Extorsionar gente, sacarle plata a los más pobres, no dar alimentos. Como bien decían, el ágeo no haré. Y después salta a llorar en contra del Ministerio de Capital Humano, Petovelo, que ya mostré en dos videos. O sea, salió toda la información. Que eran alimentos que no eran tan alimentos. Primero, porque más de la mitad es yerba. Y eso era lo que tanto pedía Grabois, como siempre irracionalmente. Realmente, por otro lado, que tenían un fin, que no es el de dárselo a los comedores, sino más bien algo de reserva en caso de una situación de riesgo. Y sin embargo, todos estos kirchneristas de la ultraizquierda se llenaban a la boca diciendo ¡Eh, mi ley se está quedando con los alimentos! ¿Cómo no se los da la gente? Se están pudriendo ahí. Además, si se estaban pudriendo, se pudrieron por culpa del gobierno anterior. Mi ley no lleva ni seis meses. Esos alimentos se dan del gobierno anterior, que los tuvieron cuatro años. Bueno, se llenan la boca con eso. Pero después, para ir a extorsionar a la gente, para cobrar unos fideos triple A, y que uno los tira al agua y desaparecen, como decía el mismo mi ley. Ahí, no, no pasa nada. Llegó el otro día, hizo un carretillazo, que lo mostré acá en el canal. Una vergüenza, llevando supuesta documentación que avalaba que él no hizo nada. No se la llevaba a la justicia, la llevaba en una carretilla, no sé a dónde. ¿Quién hace eso en su sano juicio? ¿Quién hace eso en su sano juicio? Sí, ojo, hay que ver qué es lo que pasa. De hecho, hice justo hoy una encuesta. De hecho, si quieren vayan a verla y a votar, en la pestaña de comunidad, acá mismo en YouTube, en mi canal, preguntándole a la gente qué opinaban, si creían que la justicia va a actuar, que va a seguir el proceso lógico, o que en realidad es todo corrupto y lo protegen. Bueno, por lo menos al momento de estar haciendo este video, la encuesta venía ganando, que va a ir en cana, 65%, o sea que la gente vota eso, versus un 35%, que no, que la justicia es corrupta. Me parece bastante alto igual. O sea, digo, la gente lo está viendo en cana a Grabois. Más allá de que eso después no significa nada, es una encuesta nada más. Pero, por lo menos, creo que la gente está teniendo fe en que se cumpla la justicia. O sea, que siga el proceso como corresponde. Por otro lado, también me parece altísimo que haya gente que piense que, y un 35%, que la justicia es corrupta y que no va a pasar nada con Bellivine y que lo están protegiendo. Digo, me parece una locura porque en un país normal no deberías ni siquiera haber puesto esa opción. Yo mismo no hubiera puesto esa opción si viviéramos en Finlandia. Hubiera confiado plenamente en la justicia. Pero no, en Argentina desgraciadamente no funciona así. Esperemos a ver qué es lo que pasa, pero como escuchamos, cada vez filtran más información de que está en el horno, que se le viene la noche, se le vienen cositas para Bellivine. Bueno, habrá que esperar. Así que bueno, mostraré que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esto que acabamos de analizar. Todo lo que quieran agregar sobre Bellivine y lo que se le viene. Lo dejan acá abajo en los comentarios. No se olviden de ir, como les decía, a votar en la pestaña Comunidad, esa encuesta. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate como te. Hasta la próxima. Chau.